Y Latinoamérica estamos acá con Morat, hay mucha gente que no sabe, pero ellos son de Colombia, porque son de Colombia y yo saco pecho porque a veces la gente se confunde y son de Colombia, Morat nominados a más, bienvenidos a la alfombra roja, los Latin Grammy, ¿con quién empiezo? Con quien quieras, por acá fue, listo. No, pues estamos muy emocionados, yo creo que siempre estar en un lugar en el que hay tanta gente que no admira y que además se está premiando, digamos que la música en español yo creo que es muy emocionante, tenemos bastantes amigos por acá, lo cual también es divertido, estuvimos nominados contra amigos, creo que también es otra cosa divertida y nada, ha sido un par de días absolutamente fenomenales, ayer con Juanes, todo. Ayer con Juanes fue muy lindo, ¿cómo fue ese recibimiento de la gente? Porque además fue un grupo, se montaron ustedes con más artistas, fue muy bonito lo que pasó ayer, ¿cómo se sintieron ya después de bajarse y Juanes, qué les dijo? No, pues para nosotros fue un bajón de adrenalina porque estábamos nerviosísimos, pero afortunadamente creo que todo salió muy bien, tuvimos la oportunidad de hablar con él un ratito después y nada, y expresar, la verdad que para nosotros había sido todo un honor cantar en tremenda ceremonia. Bueno chicos, me encantaría quedarme a aclarar con ustedes, pero ya casi va a empezar el show, así que que les vaya muy bien, pásenla muy rico y gracias por pasar por TNT. Muchas gracias, nos vemos. Moras para TNT y toda Latinoamérica. Muchísimas gracias.